Ustedes saben que hay una situación crítica con cubanos que se encuentran en Islas Caimán. Hemos estado siguiendo muy de cerca lo que está pasando con este grupo, que inicialmente era de 14 personas que escaparon de Islas Caimán, que se fueron en una embarcación, que esta embarcación se les rompió un motor en alta mar a unas 50 millas de Islas Caimán y ellos fueron recogidos por un barco mercante, un barco de carga y fueron retornados a Islas Caimán. Ellos se negaron a bajarse, pues en las últimas horas esta historia ha dado un giro. Y el giro que ha dado esta historia es que las fuerzas especiales de Islas Caimán decidieron entrar y desalojar a estos cubanos que se negaban a bajarse del barco. Videos en redes sociales muestran el instante en el cual las autoridades entraron. ¿Cuál fue el argumento que usaron para entrar? Pues la salud de una bebé de 10 meses que es ciudadana de Islas Caimán, que tiene pasaporte, que nació en Islas Caimán y que según las propias declaraciones de sus padres subidas en redes sociales, pues la niña estaba con fiebre. Pero vamos a ver estos momentos, estos segundos de tensión que se vivieron en el cuarto de comunicaciones de este barco. ¿Cuál fue el público? Ese fue el momento en el cual las autoridades entraron poco después de las 10 de la noche de este jueves se realizó esta operación de ahí los cubanos fueron enviados en esta embarcación hacia la orilla. Ellos desembarcaron en las últimas horas después de tres días de este atrincheramiento, de esta situación bastante complicada entre el grupo de cubanos, una señora dominicana que es la madre de la niña y que está casada con un cubano y las autoridades de aduanas de Islas Caimán. Pues los 12 adultos y la bebé se encuentran ahora en una facilidad del gobierno de Islas Caimán en un hotel. Me informan específicamente a pasar un proceso de cuarentena después que fueron bajados de este buque que se llama el Bulk Freedom. El niño fue removido por oficiales de las fronterizos de Islas Caimán. Los padres fueron sacados juntos con ellos. En un momento fueron los tres enviados a un hospital. De ahí se entregaron los otros nueve integrantes de este grupo. Hasta el momento. El reporte nos dice que la mamá ha dicho que la bebé se encuentra con fiebre y esto llevó a esta situación tan engorrosa. Hemos seguido muy de cerca las informaciones que llegan desde Islas Caimán. Esto hay que recordar. Es un grupo de cubanos que escapó de ahí, que rompió los grilletes electrónicos que les habían facilitado las autoridades de Islas Caimán. Ellos aseguran que no habían encontrado empleo, que tenían una situación muy difícil, que habían sufrido el acoso policial. El grupo había salido rumbo a Panamá o a cualquier país centroamericano para seguir rumbo hacia los Estados Unidos. Estos fueron los momentos que vivieron dentro de ese barco que los rescató en alta mar. Ellos incluso pidieron al capitán que los dejaran en alta mar o que los llevaran a Panamá. Este capitán del barco de bandera panameña se negó a hacerlo según información que llega desde Islas Caimán. Y en las últimas horas se ha desatado toda esta difícil situación que, reitero, terminó anoche cuando las autoridades de la Patrulla Fronteriza Fuerzas Especiales entraron de esta manera en el cuarto de comunicaciones de la embarcación. ¡Suscríbete al canal! Ahí estaban las autoridades actuando y por supuesto vamos a seguir al pendiente de esto. Le he escrito a este señor para ver si me contesta, si tenemos nuevos detalles hoy de cómo va la situación. Le escribí a Helen Barona para tener más detalles, a Jules Javier también para conocer qué está sucediendo, cómo está su niña de 10 meses de nacida. Y reitero, es una situación muy complicada, es una situación bien difícil la que están atravesando estos cubanos y es una problemática con disímiles aristas, porque ellos aseguran que no han recibido los permisos ni tienen las facilidades para poder trabajar en Islas Caimán, que se sentían acosados y por eso decidieron escapar con la intención de llegar a los Estados Unidos. Inicialmente, este grupo de 14, pues uno de ellos ya se había entregado en horas más tempranas, había sido enviado a un hotel al proceso de cuarentena, después de las 10 y 30 de la noche de este jueves, pues fue otro grupo el que decidió entregarse después que las autoridades irrumpieron, se llevaron a la niña, la trasladaron a la niña y a sus padres para un hospital. Después los otros nueve se entregaron tras más de 48 horas en este cuarto de comunicaciones donde se quejaban que no le daban comida, no le daban alimentos, no tenían la ventilación adecuada para sobrevivir. Incluso hemos visto videos que ellos han subido en redes sociales donde decían que habían tenido que hacer sus necesidades, incluso en un en pomos y que además las autoridades constantemente querían negociar con ellos, pero sobre la base de dejarlos en Islas Caimán, algo que ellos no querían y que finalmente pues fue lo que pasó. Así que quería mostrarles esto a ustedes y saber su opinión, cubanos que están en Islas Caimán, que creen de toda esta situación, los leo. Yasmín Elizabeth dice, Daniel Benítez, si voy a Tijuana entro más rápido con el MPP, no, no es que te vayas, que te avientes a ir a Tijuana ahora. Tienes que llamar a las autoridades y ver, decirles que te puedes mover a Tijuana y ellos por supuesto te van a decir cómo debes actuar. No es que aparezcas de la nada ahí. Yanely Ruñez me pregunta, ¿a quién hirieron? Se oye como que dice que lo mataron en el video. Es una información que no te puedo contestar porque según oficiales que dieron una declaración a un periódico de Islas Caimán, había un cubano que tenía una herida en uno de los pies, pero no sabemos si es producto de este encuentro o si fue anterior durante la travesía. Saludos a Paula Hernández. Edisnell me dice, Daniel, ya me hicieron la segunda llamada. Me preguntan si por Juárez o Tijuana y si podía llegar por mis medios. Y le dije que sí, pero no me han llamado de nuevo. Bueno, pues llámalos tú, moléstalos, insísteles. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Para mí siempre es un placer leerlos en cada una de mis plataformas. Por favor, si no lo ha hecho, vaya a mi canal en YouTube, se suscribe y estamos ahí también en contacto. Me deja sus mensajes. Los leo.